Por tu familia, quédate en tu casa, DJ Cholim, Panamá DJ Cholim, Panamá DJ Cholim, Panamá Que sin ella no puedo dormir, que la quiero Que sin ella no puedo vivir, tú En las mañanas, toco la almohada y no estás Me haces mucha falta, la soledad, Panamá No hice lo correcto, no te supe escuchar Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más Estás tan lejos, que no puedo escuchar tu dulce palpitar Le pregunto al cartero, si me escribiste y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas, curan todas mis heridas Que llenan todas mis heridas, llenan mi vida de alegría Que será de aquel poema, de la pluma y del papel Y en la guía se revienta, el teléfono de tu amante fiel Que te espere en el cuarto trece, de ese maldito hotel Y yo borracho en la barra, nuevamente me tocó perder Que será de aquel poema, de la pluma y del papel Y en aquella servilleta, el teléfono de tu amante fiel Si tú me amaras ya, yo te haría sentir Que soy digno de ti, eres lo único para mí Si tú me amaras ya, yo te haría sentir Que soy digno de ti, eres lo único para mí Si tú me amaras volvería a nacer Descubriría mi alma, un nuevo amanecer Mi corazón cansado, por fin tendré un hogar Y habría mil motivos para despertar Mi vida empezaría al verte llegar Porque mi pasado estaría ya de más inculpables A todo yo renunciaría por tu amor Y yo pa' dar y morir Que muestre su amor prohibido DJ Cholim, Panamá La muestra es un amor prohibido Un sentimiento que es capaz Tengo la real Si no te tengo estoy perdido Este amor ya no lo puedo ocultar Es que sin ti pues no, no puedo vivir Es que sin ti yo no puedo seguir Es que si ahora no te tengo en el dolor Si no te tengo en mi corazón, yo te voy a hacer Me moriría para la falta de tu querer Desde el primer momento chica, ven que yo te vi De lo que no puedo vivir Si me alejan de ti ya Me matan La taquilla La web que comanda el sistema Hey Mr. Ben Darío, no entiendo ¿Por qué sus padres la alejan de mí? Si me alejan de ti ya Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Si lo tengo que admitir Me puedo morir Si me alejan de ti ya Si me alejan de ti ya Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Si lo tengo que admitir Me puedo morir Pero él no nos quiere ni ver hablando Porque arrugas su mirada cuando te me acerco Y es que no te puedo tener sin un soledad Porque sabes tú que tengo sentimiento Dios mío Lloro por ella como un río Que cuando se desborda no tiene destino Pero tus padres tienen que entender Que no son Cuando te enamoras de alguien Pierdes completamente la razón En todo momento una distante La llevo dentro de mi interior A veces hago lo imposible Para conquistarla con todo mi amor Baby dime por qué finges Si tú me amas con el corazón Estoy navegando y naufragando por tu amor Porque tú eres mi única razón Aunque tú no quieras Sé que mueres de pasión Pero a cualquier distancia Yo tu amor alcanzaré Tú eres mi dulce doncella Tú eres mi dulce doncella DJ Choli Para más Es que me enamoré sin ninguna razón La taquilla La web que comanda el sistema Encuentra solución Prefiero relatártelo en mi canción No, ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Yo sé que te tristece Esto que te pasó Porque al igual que a mí Alguna vez me sucedió Una chica traicionera Con mi corazón jugó Y aunque duro levantarme El tiempo fue que me ayudó Y encontrarás algún amor Como el que tengo ahora Si será cariñosa Que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña Pues me llama a toda hora Y para hacerte franco Quiero hacerla mi señora Momentos muy hermosos yo pasé Cuando yo estuve con ella Pero la malinterpreté Pensé que ella sentía Lo mismo también Pero ella me quería Como su hermana y sufría Yo me ilusioné Luego me enteré Que mi amigo era rival Y tanto lo dié Hasta quise golpearlo Eso fue lo que pensé Que iba a matarlo Por mi madre lo juré Estaba enamorado Me cegó la estupidez Roba mi Dios Verde Capas y caballeros Su atención por favor Es Paula El capitán de la nave Quiero informarles Que tenemos un punto perfecto Con el motor derecho Del avión Voy a tratar de hacer Un aterrizaje forzoso Por favor Ajustense los cinturones Y restenle mucho adiós Gracias Engel Vaz Voy en el avión Viajando hacia el oriente El piloto ya informó Que muy pronto habrá un accidente Te pido no cuelgues Hoy tengo algo que decirte Son cinco elementos antes de morir Porque sé que no voy a vivir DJ Cholim Panamá Voy al paraíso azul Tú siempre fuiste mi lucha Buscaré a mi bebé Un padre que le trate muy bien Mejor Gracias por darme tu amor Baila mamá Que a otro mundo Y me voy Una parte de mi alma Quedará en su corazón Porque la otra parte de mi alma Porque la otra parte de ella es de Dios Oh, 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 yes Es duro y cruel el amor No estar entre tus brazos Mira, yo no voy a hablar mucho Señor, dame acá Dime lo que tú sientes, mando Escúchame Por tu amor, baby, mato yo Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión Real tan de pasión y es por ti Dime lo que tú sientes, mando Díselo Por tu amor, baby, mato yo Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión Real tan de pasión y es por ti Él te quiere amar, él te quiere amar Dale tu corazón monedial Por qué? Si tú no estás, él no vivirá La soledad no soportará Él te quiere amar, él te quiere amar Dale tu corazón monedial Por qué? Si tú no estás, él no vivirá La soledad no soportará Todos los días me levanto hermano Pensando en ella Miro hacia el cielo y me pongo a ver las estrellas Para ver si en una de ella observo su carita bella Pero no está, háblale por favor de ella No lo haga sufrir Ella no puede dormir Y ya no quiero señalar Tienes que olvidar la fe Ella no te quiere Ella no te quiere Ella aspirante Dímela No sé cómo hacer para olvidarla Sácala de tu mente Ella no te quiere Tienes que olvidar la fe Ella no te quiere Pero es que mi mente está Pero es que mi mente está Y en mi corazón Tienes que olvidarla Tienes que olvidar la fe Ella no te quiere 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 Me quiere Me quiere Yo soy el que prefieres Tienes que olvidarte porque tienes tu esperanza Dime cómo hacer para olvidarla Dime cómo hacer Dime cómo hacer para olvidarla Dime cómo hacer Dime cómo hacer A estar sin su cariño Ya vendrá otro querer Que llenara ese vacío Que dejó esa mujer Pero ya lo intenté Y no funcionó La joya de esa mujer No se la lleva en el viento Me tienes que olvidar Lo que no suelo Tienes que olvidar la fe Ella no te quiere Ya no Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender Las huellas se la llevó el viento Pasaron dos meses Y ahora yo estoy más contento No por tu tiempo El corazón triste Ya no estaba ni tratiendo Poco a poco El alma estaba Y hasta pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora me ha dado Que me levantó Cuando yo estaba creciendo Yo sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Es que mi corazón No quiere más latir Solo me falta morir DJ Cholim Panamá Me acostumbraste a tus besos Para ahora decirme Que te tienes que ir No juegues con mi vida Mira, yo sé que tú me acordar Que tú me hiciste a mi Pero no me olvido de ti No me olvido de ti Es que no me olvido de ti Es que no me olvido de ti Más que no me olvido de ti No me olvido de ti No me olvido de ti Es que no me olvido de ti Viendo aquel reloj que te acusa Pues ya es tarde Ahora junto a él Tienes que acostarte Antes que la tristeza me desgarre el corazón Prefiero que sean tus besos No me maten del dolor De no poder aceptar Que no soy el dueño de tu amor Mi amor Que me tienes como un beso Agua Que voy a decir A los otros lados de la cama Que salve tu broma Que conmigo estará Las bellas mañanas sin tu amor No son nada Pero pa' ir El invierno llega frío Y sin avisar No sé si esta vuelta No podré soportar Porque me hace falta Tu calor natural Estar con tu amor Es una muerte fatal Como darle un ojo A mí Vengo a arrebatárselo Sin sentido Esto es lo que Dices con mi cariño No sé por qué Porque Si yo le dije que la amé Ya se le olvidó Yo de mi parte tratarte De hacerlo Yo aunque no sé si yo podré DJ Choli Panamá No sonar el intento Si me dije que la amé Ya se le olvidó Yo de mi parte tratarte De hacerlo Yo aunque no sé si yo podré No, no, no Aunque es peligroso Mi señor Me dice Basta de sufrir Ha muerto esa flor Ahora que ves Levantarte Y aguantar el dolor Que la vida Mañana mostrará Otro color Que no yo no creo Que eso llegue sin su amor Oh Dios Debo en ti ¿Dónde estabas? Me pusiste un corazón Que solo sabía amar Como un esposo Por tu familia Quédate en tu casa Que el te habló Del amor al oído Antes de ser tu amante Tu amigo Que curó Estas palabras Son dedicadas Son las chicas Que un día Le di todo mi querer Pero no puedo comprender Como tan rápido De mis tratos Que el te habló Del amor al oído Antes de ser tu amante Tu amigo Que curó Las heridas De tu alma Y te enseño Que siempre hay esperanza De quien tú llegaste Llorando Porque él ya no te quería tanto Le hablaste De tus malos brazos Y después Le dormiste En sus brazos Reparé el corazón Y tu alma Y después Tú me echaste Esa raba Como un barco Que vea la deriva Como si ya No valiera nada Recuerdo Aquella noche Lluviosa Esa noche Nunca se me olvida Te traté Como a nadie En mi vida De tus problemas Yo fui la salida Ella es mi nena DJ Choli Panamá Es casualidad Tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que he estado esperando Vuelve hablando Se le pinta Entonces Besaré Sus labios Suerte La abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada O otro ser Aunque se debe Estar sufriendo Por favor Sé como La gracia Me encuentro Ay Cómo Olvídate Explícame Mi amor Dime Qué puedo Hacer Si mi vida Cambió Desde que Entraste En mí Contigo Maduré Explícame Mi amor Dime Qué puedo Hacer Si mi vida Cambió Desde que Entraste En mí Contigo Maduré Luis es la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso de una Que ella chica me dejó Y diciéndome Que la vida No terminó Por eso En este ritmo Te vine a cantar Para comer Por ese amor Puro de verdad Sabes que Tú eres Mi chica especial Desde ese triste Adiós En que Todo acabó Y te perdí Y te perdí Y te perdí Y te perdí Yo ya no sé Qué hacer No encuentro A la mujer Que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto Otras mujeres Que dicen Que me quieren Más al final Pienso en ti Hoy Y busco Por las calles Pregunto Si alguien sabe Más solo estás DJ Choli Panamá Nunca me olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Porque yo te quise, porque yo te quiero y a la hora de expresar Que siento yo por ti, sé que vas a inmunecer Oyéndome a mí, porque eres tan especial Estoy contado a ti con el agua del manantial Que tiene Dios para mí como la ola en alta mar Que lleva su delfín como la voz y la letra en la garganta del rubí No, mujer, no seas ir a la voz Déjame oírte, necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor Aún será que se ha muerto el amor La taquilla, la web que comanda el sistema Déjame oírte, porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y en la noche muestras terror Y en la noche sentida terror Por favor, no congeles mi amor Ay, el rookie te lo quiere expresar Esta es mi manera, solo tienes que escuchar No me importa donde quieras estar Esta melodía sé que te va a atrapar Pluma y letra de mi inspiración No confíes en el corazón Es bien engañoso, te lo dice el señor Como te extraño mi amor Regresa pronto Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón Esta no soy yo Te dices que me amas Explícame, mi amor Porque hay otra en tu cama Esta no soy yo ¡Vamos! Aquí estamos En la región ¡Bashman! ¡Dónde es más! ¡Bashman! En la región ¡Bash! ¡Bash! ¡Man! ¡Y no quiero que sepas que te amo Y de tu chica nunca hay Me puedo olvidar Mi corazón está que ya no aguanta ¡Oh, ya! ¡Haz mirarte! No te dejar sin ti Por favor, regresa, amor Si no estás voy a morir Se grites el corazón Yo no puedo estar sin ti Por favor regresamos DJ Cholim, Panamá Se grites el corazón DJ Cholim, Panamá Es harta cada instante, cada momento No perderé el olfato de conseguir Estar contigo y siempre poder vivir Unidos en la vida, solo tú y yo Me dices como locos, llenos de amor Veré el amanecer cuando sale el sol Así es que vuelve a mí, por favor, mi amor Ya no puedo estar sin ti Por favor regresamos Sabemos expresar lo que sentimos Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a ir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida a morir No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una vez, te de una vez Pues no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando, despierta que te quieres ir El día gris está y me dice que te vas Transformar, sin vigiar, yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, toda mi necedad War, war, y romperás a llorar Ya tu pelucho en mí, tú querrás transformar Sin vigiar, pues tiene ojos y no puede ni mirarte Él tiene manos pero no puede abrazarte También su boca y no sabe besarte Él tiene pies y no camina para ir por ti Y él bailando y te lo explico honestamente Siempre creí que nuestro amor era pa' siempre Vino la duda y acabó con nuestra suerte Ojalá, ojalá, ya que te vaya bien Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mi necedad War, war, y romperás a llorar Ya tu pelucho en mí, tú dices que yo no hace Cuando la bebia jera fue su amor Todas mis ilusiones se llevó Un día de invierno fúnebre a mí llegó Y te alejaste cuando hacía frío Y el nido destruido quedó Ahora el nido quiere regresar Pero ya no hay nada que buscar Solo cuatro paredes y una triste soledad Mejor es que no vuelvas Porque fin no encontrarás Aquel mal recuerdo Lo tiré al mar Ahora de cero Me toca empezar Su amor fue una bala perdida Que casi me cuesta la vida Más tú eres mi dulce ángel La que curó mi sangre Yo nunca pensé Que algún día Te llegaría a perder Si tú eres mi luz Que ilumina En la oscuridad Sabes, yo te quería mirar Pero ya nada volverá a ser igual Pero, pero, pero Macano Déjame explicarte Es más, escucha Te aprovechaste de mi debilidad Quiero verte llorar Me utilizaste una y otra vez Y no te voy a perdonar Aunque me duela Porque tú no eres la única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llegue Y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo Me estuviste mintiendo Porque tú no eres la única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llegue Y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo Me estuviste mintiendo Ahora márchate No me digas nada Porque ya no confío en tus palabras Aquellas noches de amor Que tú me distes O eran falsas mujer Porque lo hiciste Aún te amo Pero también te odio Pues destruiste los sueños Que teníamos Si te perdono No vas a respetarme Por eso mismo tienes que marcharte Porque tú eres la única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llegue Habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo Al saber que todo el tiempo me estuviste mintiendo Dile quién soy en mi pecho Dile quién soy en tu vida Y que nunca Corraste Esa herida Dile Que ya no duerme Y que nunca Dile Dile Que ya no duermes Y que las noches Solo piensas en mí Dile Dile Que tú me amas Y él en tu vida No será nada Porque sabes que es difícil Borrarme de tu mente Explícale que lo intentaste Que tu cuerpo, alma y corazón Nunca lo soporto No sé si tú me recuerdas No lo sé Fuimos dos en la escuela Yo fui aquel muchacho El que en silencio te amó Aunque ha pasado el tiempo Lo que sentía todavía no ha muerto Desde la despedida Me estoy muriendo De amor De amor Yo te di para ti Ibas llorando Y con él de brazos Llevaba tu bolsa Tu oliva en la mano Tus lágrimas secando Él te iba hablando En el oído Muchas cosas bonitas Y tú ibas llorando A causa de nuestra despedida Yo te di para ti Ibas llorando Y con él de brazos Llevaba tu bolsa Tu libro en la mano Tus lágrimas secando Él te iba hablando En el oído Muchas cosas bonitas Y observando Por ella yo te conocí En ese mismo instante Yo me enamoré de ti A Dios las gracias Le doy por haberme enviado Aquella niña que hasta hoy Yo he amado Mírame Que en mis ojos lloran por ti Es que ellos saben Que no estás aquí Este amor me está matando Este amor me está matando Quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Para que no estás aquí DJ Cholim Para que no estás aquí Cierra la puerta Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Te voy a extrañar Aunque desde el cielo Yo te observaré Rumpiré a llorar Pero es lo único Que podré hacer Cuando estés con él Me partirás el alma Pero aguantaré Porque dentro de ti No, no es tan fácil Decir que me voy Porque mi corazón Aún te ama No, no es tan fácil Mirar hacia atrás Y ver como nuestros sueños Se me van No, no, no Me encontrarás Ningún otro que te ame más De lo que yo te supe amar No, no, no Me olvidarás Porque yo sí te supe amar Como un hombre ama de verdad Yo aprendí No, 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 no Yo tuviste que fallarme Porque antes de actuar Tú no pensaste Que me pondrías por el suelo Y desechar los sueños De ponerte aquel velo Pienso que para ti No, 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 no Pienso que en realidad Tú no me amabas Por tu familia Quédate en tu casa Yo aprendí A ser feliz Y aún estando Moribundo Sonreír También aprendí DJ Choli Panamá Cuando te necesité No estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Yo sé que se siente Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes Y te deja que se la muente Entiende que soy diferente De tu campas no hay un sobreviviente DJ Choli Panamá Pienso más fuerte Para tener el valor De decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Esta voz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo Sonreí Sonreí También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces He llorado Te he extrañado No te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces Lo he grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dime cuantas veces 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 Y si te me lo va ¡Gracias!